Eso lo que hace es que... ...lo llena de aire... ...y lo que te hace es que va... ...va como si fuera flutando... ...va a flutar Madrid... ...y el va a ser observado en los de hace... ...cuatro o cinco años... ...sí... ...que muchas semanas... ...hделen... ...y los... ...y los... ...como... ...no nos haianos... ...lo sé... ...ah... ...ya, no... ...en... ...ah... ...no es un salio...